Cristal, también comentarte que hoy estaba programada una audiencia de una agresión sexual que sufrió una joven abogada. Su nombre es Amarande y esta es su historia. El 16 de diciembre de 2016, Amarande fue agredida sexualmente en un hotel de la Ciudad de México. Había acudido a una comida a la que me habían invitado de un despacho. Yo estaba alrededor de las 2 de la tarde sentada platicando con una amiga del despacho. Decidimos que íbamos a partir y en eso se me aproximó Gabriel y Javier y pues nos dieron de tomar unos tragos. Yo a los pocos minutos me sentí muy mareada, me sentí muy mal, perdí el conocimiento. Amarande recuerda la agresión de ambos, pero después precisa que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en una habitación sola y sin sus pertenencias. Sus agresores eran abogados de un despacho y ella era pasante. Amarande guardó silencio por miedo, pero en 2021 se enteró que uno de sus agresores representaría a una víctima de violación. Cuando me di cuenta de que mi silencio estaba ocasionando más daños. Estaba ocasionando que violentadores sexuales ahora defiendan a esas mujeres y se hagan pasar por aliados, ¿no? Cuando realmente no lo son. El proceso de su denuncia también fue otro calvario. Sin embargo, su abogado logró que el expediente fuera judicializado por el delito de violación equiparada. Hoy Amarande, maestra de la Universidad Panamericana, hace un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que se haga justicia. Que vinculen a procedimiento a Gabriel y a Javier porque son unos violadores, porque hicieron daño, porque seguramente van a seguir haciendo daño si no se les pone un alto. Entonces, yo nada más les pido a los jueces que se conduzcan con verdad y con justicia. La audiencia fue diferida ya que no se presentó la defensa del imputado. Además, el abogado de la víctima nos comentó que solicitarán el cambio del juez y este es el motivo. El juez de control que la tuvo a su cargo fue el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que nos preocupa que sea él el abogado que tenga dicha carpeta, ya que es un juez conocido por sus actos de misoginia, por tratar con desprecio y discriminación a las víctimas, principalmente aquellas de violencia sexual. Cristal, estaremos pendientes a la resolución del caso de Amarande y también al resultado de la audiencia por el caso del feminicidio de la niña Fátima. Regresamos al estudio. Te agradezco, Iván, por el reporte de estas situaciones muy tristes, desgarradoras historias que tenemos que vivir las mujeres lamentablemente en nuestro México. La justicia, cuánto tiempo y no llega para la pequeña Fátima, para sus familiares y ahora con este otro caso que le presentamos. Pero bueno.